En este momento fue una política de Estado por parte del gobierno socialista. Estamos hablando de la creación de estos centros de cuidados infantiles con la intención de ir reduciendo al máximo posible el trabajo infantil en distintos rubros. Arrancó, ustedes recordarán, con el tema de la cuestión rural, acercándose a los lugares donde había cultivo de frutillas. Esto se fue diversificando. Y esto mereció en las últimas horas una especie de distinción a raíz de resultados de una encuesta. Para hablar de eso está con nosotros Guillermo Cherner, del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día, María José. ¿Cómo te va? ¿Sorprendidos por estos datos que hablan muy bien del funcionamiento de los centros? Mirá, de alguna manera los esperamos porque veíamos en las charlas que teníamos con los padres, con los representantes de las localidades, que la gran mayoría son localidades chicas, que realmente los centros de cuidados se habían transformado como en un símbolo, o en un baluarte que la comunidad en general quería mucho y defendía y se lo habían apropiado. Decidimos hacer estas encuestas básicamente para los usuarios de los centros de cuidados, es decir, aquellos que envían a sus hijos a formar parte de la dinámica propia que tienen estos centros de cuidados. Y bueno, la respuesta fue hasta un poco abrumadora, digamos. Realmente esperábamos buenos resultados, pero no de ese nivel, así que sí, por un lado es como de alguna manera terminar de cerrar una etapa en lo que es la política en cuanto a la prevención y erradicación del trabajo infantil en la provincia de Santa Fe, y con alguna demostración de a quién va dirigida esa política de manera sistemática como es una encuesta. ¿Qué es lo que se preguntaba? ¿Si era fácil acceder? ¿Qué otras cosas? Mira, primero lo que nosotros queríamos preguntar, además habíamos hecho un trabajo con UNICEF el año pasado, y bueno, de alguna manera nos faltaba pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo, es decir, realmente las familias consideraban que los centros de cuidados infantiles eran una herramienta para prevenir que esos chicos el día de mañana puedan estar siendo chicos utilizados, aprovechados para algún tipo de trabajo, la mayoría agrícola, o si en alguno de los casos, bueno, disculpen. Se sumó Vera, no hay problema. En alguno de los casos, bueno, era útil al momento de que sus hermanos mayores puedan no participar de tareas y seguir sosteniendo su dinámica escolar, así que realmente en ese sentido las cosas son muy positivas. ¿Y qué respondió la gente básicamente cuando le preguntaban eso? ¿Y si servía como una herramienta para dejar a los chicos en un lugar mejor, ellos poder ir a trabajar en general? Bueno, el 75% dijo que era una herramienta importantísima, muy importante al momento de prevenir el trabajo infantil en esos chicos o en sus hermanos. Y el otro 25% dijo que era una herramienta importante. Siempre hablamos de que los centros de cuidados infantiles están pesados para la primera infancia, en lugares muy alejados, donde la dinámica del Estado por ahí no llega con todos sus elementos, como puede ser un centro de acción familiar. Y en ese marco, bueno, obviamente esos espacios adquieren una importancia clave al momento de prevenir el trabajo infantil. Vos citabas antes el caso de Corona con la cosecha de la frutilla. Cuando nosotros arrancamos como Frente Progresista, en su momento con Hermes Biner, el Ministro Rodríguez, veíamos en algunas de las publicaciones de la recolección de la frutilla, niños en las fotos principales, es decir, como un elemento a ser mostrado. Bueno, eso hacía que se naturalice la problemática y en función de eso, no se entendía que esos chicos que en ese momento estaban participando de una tarea, que quizás lo hacían de manera lúdica o ayudando a la economía familiar, perdían la posibilidad de ir a la escuela. De ir a la escuela, de continuar con el tema del jardín, de obviamente no tener que cuidar a sus hermanitos si se quedaban en casa, que era la otra realidad. Tal cual, y en lugares que no están previstos para eso muchas veces. Un chico de 6, 7, 8 años no puede ejercer el cuidado de las tareas de los más chiquitos. Y bueno, esos son los centros de cuidado infantil y esa es la política reconocida internacionalmente del gobierno de la provincia. Estos centros, Guillermo, ¿dónde están distribuidos? ¿Cuántos son hoy y a cuántos chicos más o menos así te contiene? Bueno, hoy estamos hablando de 2.000 chicos contenidos en los espacios más alejados de la provincia o en las situaciones más vulnerables. Esto significa en localidades de a veces 200, 300 habitantes, algunos también urbanos, en Santa Fe o en Rosario, distribuidos en todo el territorio provincial. En la provincia tenemos de todo tipo de cosechas, hablamos de frutillas, pero podemos hablar de la carne de azúcar, del algodón, de la zanahoria, de la papa. Y tenemos las problemáticas urbanas que, bueno, claramente las conocemos todos porque son las que más visualizamos, pero estos espacios existen en los lugares que están menos visibles para el común de la gente. ¿Y es fácil acceder, digamos, para la gente? ¿Tiene que hacer algún tipo de trámite complicado para poder ingresar a estos centros? Ninguno, ninguno. Solamente constatamos que sea una necesidad, que no tengan un lugar para dejar a esos chicos. Y, bueno, en función de eso son recibidos porque, además, los que lo administran, los que lo llevan adelante son las propias localidades que conocen a cada una de sus personas. ¿Y hay posibilidades de ampliar alguno más? Mira, hoy estamos ya cerrando una etapa. Lo que estamos tratando es que esto se sostenga como política pública. Ya no es una política de gobierno, sino que atraviese los ciclos. Hemos llegado a tener 36 centros de cuidado en funcionamiento. No son espacios fijos, sino que, de alguna manera, se abren y cierran de acuerdo a las necesidades propias. Si hay una cosecha que demanda un trabajo con pago de estajo, que muchas veces va toda la familia a recolectar, bueno, el centro de cuidado se abre en esos meses para que los chicos más chiquitos vayan ahí, para que los más grandes vayan a la escuela, y para que los padres puedan dedicarse a la cosecha el tiempo que necesiten. Y cada uno tiene sus dinámicas particulares. Hay algunos que funcionan en el horario nocturno, justamente para que madres puedan terminar o continuar sus estudios. Y otros, particularmente en escuelas, donde a veces las madres adolescentes tenían que abandonar sus estudios porque tenían la necesidad de quedarse cuidando a sus hijos o llevarlos a las aulas. Y bueno, también es una posibilidad que ofrecen estos centros de cuidado, que hoy esperamos que sean continuadas, porque creo que ya están apropiadas por la provincia de Santa Fe, y son una muestra de lo que se puede hacer en este tema. Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo la presencia, y obviamente esta buena noticia es importante porque estamos hablando de los más chiquitos que deberían estar en otras condiciones, que se ha encontrado una herramienta para que ellos puedan estar protegidos, cuidados, y al mismo tiempo su papá puedan continuar con sus tareas laborales que muchas veces estaban, bueno, ahí, con condicionamientos. Incluso aquí en Santa Fe funciona uno que forma parte, o por lo menos ayuda a los carreros que están trabajando también en la ciudad. Y siempre decimos esto, que para tener un buen trabajo, un trabajo decente y grande, hay que tener una infancia buena de chico. Esto significa jugar e ir a la escuela y no estar trabajando. Gracias de nuevo por venir. A ustedes.